¡Qué ricos estos productos Bels! ¡Y qué buen precio! Leche evaporada Bels, pack por 6 latas a 15 soles 99 y con tarjeta O a 14 soles 99. Cola piña o guarana Bels, botella por 3 litros a 4 soles 50. Bels, productos que te hacen cerrar los ojos y puedes comprar a ojos cerrados. De venta en Plaza Bea.